Para mucha gente en América Latina, María es una mujer muy importante. La Virgen María, para muchos, es considerada la conquistadora, la mujer reconocida como la madre de Dios y madre de todos nosotros. Para otros, ella es la cara de la compasión de Dios, modelo de paciencia y de gran fe. Cada uno de nosotros tiene una relación especial con María. A través de nuestra propia experiencia de la fe con ella. Algunas de las experiencias que me gustaría compartir y que son palpables en mi corazón hoy en día, son muchas de mi niñez. Entre ellas, estar en mi niñez cuando yo crecí, en el puerto donde yo vivía, hubo un incendio. En ese incendio, habían cientos de trabajadores trabajando en un puerto. El puerto se convirtió en llamas y no había ni siquiera espacio donde los trabajadores pudieran caminar para ser salvados. En ese momento del incendio, de acuerdo a los vecinos, incluyendo mi tío Antonio, es de que la Virgen María se apareció entre las llamas y comenzó a salvar a cada uno de los trabajadores. Ese día, fueron cientos de trabajadores que fueron salvados por la mano de la Virgen María. Desde ese día, la Virgen María es celebrada con gran fiesta. Cada 8 de diciembre, en el puerto de Cuituco, la Virgen María es sacada en un gran carvaje, con figuras de mar, figuras como conchas de mar, lunas, estrellas de mar, y muchas figuras que tienen que ver con el área marina, donde ponen a María encerrada en el carvaje y la llevan hasta donde está el pueblo, en la mera ciudad de la Unión. Multitud de gente está ahí esperando a que María llegue para hacer la aparición. Después de la aparición de María, todo esto es seguido con fuegos artificiales y concluye con la celebración de la Eucaristía. María es celebrada por los cutuqueños y reconocida como la madre de los cutuqueños en mi pueblo. Otra historia que yo recuerdo muy vividamente es a mi abuela. Recuerdo que cuando era chica, mi abuela salía a los vecindarios a rezar. Ella celebraba los rezos de las personas que habían muerto y de los santos que celebraban sus fiestas en esos días. Cada vez que ella salía, me llevaba a que fuera con ella a que rezáramos el rosario. Para la abuela, la Virgen María no solamente era la madre que rezaba por los vivos, pero también la madre que rezaba por los muertos. Esa es una historia muy vivida en mi corazón y de donde yo aprendí el amor al rosario. Otra de las historias más bonitas que yo tengo, y yo creo que la más hermosa, es la de mi madre. Cuando era pequeña, siempre mirábamos a mi madre sentada en su hamaca a buenas cuatro de la mañana. Con sus manos abiertas y con sus ojos cerrados, la mirábamos como ella, se levantaba y lo primero que hacía era rezar el rosario. A través de mi madre también aprendí el amor por el rosario. El rosario ha sido en mi vida y sigue hasta ahora una de mis mejores oraciones, una de las que más amo. Hoy en día, en nuestra cultura, existe una gran veneración hacia María. No solamente por las mujeres, pero también por los hombres. En Latinoamérica, el hombre tiene una gran reverencia y veneración por María. Esta veneración, ellos también la asocian con su madre, porque María ha sido una madre ejemplar, una madre que fue virgen, una madre que dio todo sacrificio y humildad por su fe en Dios. Ellos también, cuando veneran a María, ven a sus madres de esta misma manera. El problema que pasa ahora con los hombres de Latinoamérica no es el que ellos tengan tremenda devoción por María y que la asocien a su madre. Eso es maravilloso. Pero ahora vemos tanta violencia en los matrimonios, tanta mujer que es abusada y tantos niños que son abandonados. Hoy en día, necesitamos muchas oraciones para que esto nos siga pasando, para que el abuso y la opresión a las mujeres terminen. María no solamente es considerada la Virgen y la Madre de Dios, pero también, de acuerdo al Evangelio, María es considerada como una mujer predicadora, la primera mujer que predicó y que llevó su palabra a todos nosotros. En el Evangelio de la Magnífica, podemos ver cómo María ofrece su vida con humildad y con compasión y obediencia, aceptando su embarazo y su amor a Dios de esa manera. También vemos cómo María tiene ese amor por aquellos que son oprimidos y necesitados. El Evangelio nos enseña cómo María ha sido el ejemplo para nosotros en nuestra vida. Para muchas mujeres en Latinoamérica, María es la expresión de muchas mujeres, que a veces es maltratada, abusada, pero que al mismo tiempo sigue fiel a su oración y de esa manera mantenerse más cerca de la presencia de Dios, no solamente de nuestro Dios, pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias por ver el video.